Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video que estoy haciendo a petición de toda la gente. Es un pequeño unboxing. Sobre todo hay un equipo que me están preguntando mucho. Entonces, quiero aprovechar hasta para enseñarles qué es lo que traigo. Les comento, de todos modos yo en el canal voy a estar subiendo pequeños videos mini-unboxings. Así que duren 20 segundos, 10 segundos. De esto, porque muchos se preguntan, oye, ¿cómo es? ¿Qué onda? Pero ahorita hay un equipo muy en específico, que es este, que me han estado preguntando, oye, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué onda? Entonces, ahorita les voy a... De hecho, este video es dedicado a este, pero quería aprovechar para hacer un pequeño espacio para platicar lo que tengo. Entonces, de hecho, de este también ahí va a haber un pequeño unboxing. Es una... es una hookah. Entonces, aquí nada más se las estoy enseñando así, tal cual. De hecho, aquí va a ser ahorita así. Y va el... va dedicado a este. Pero bueno, entonces, tenemos ahorita disponible esta hookah. Está... ¡Tamero! Tenemos este mod, que es de una sola batería. Lo acerco... Bueno, voy a cargar en la cámara ya para que empiece yo a enseñarles. Y este... Ahorita me lo hago. Cuéntame, nada más que me mueve. Bueno, ya cambiamos ahora así el ángulo de la cámara, para que podamos mostrar con más detalle las chacharas. Ahorita este... Ahorita está hasta el último. Ahorita, ahorita, pérense. No se desestere. Bueno, traemos este mod. Tenemos este mod. Es un mod de una sola batería. 18650 de 100 watts. Está muy bonito. Igual, de la misma manera, voy a hacer un pequeño unboxing así. A modo de promocionar nada más para que lo vean. Nada más lo estoy mostrando. Está padre. Está bonito. Los precios también, ya saben que los tengo en la página. No se preocupen. Yo quería preguntar, ¿cuánto cuesta ahí en la página? Métanse a la página de Vapresco acá, que ahí van a ver los precios. También tenemos este atomizador original de Death Rabbit. Ah. Padre. Es así muy superficial, les digo, lo que les estoy mostrando, ¿no? Tenemos este. Este... Es un kit completo. Viene mod y atomizador. Está muy padre. Entonces, igual, ya saben, de todo esto va a haber mini unboxings ahí, ¿no? Bueno, traemos este, que para mi gusto, para el tamañito, vaya, que si tiene poder, ¿eh? O sea, para el tamañito, para lo práctico que está, va a traer bastante power. Este es un mod, pero lo interesante de este mod es que es de 200 watts. Eso es lo interesante de este mod, entonces, es de baterías internas, no es de baterías reemplazables. Entonces, ahí, igual, mini unboxing ahí en la página de Vapresco acá, les digo, para que estén siguiendo la página de Vapresco acá, ¿eh? No, no, este... Muchas cosas no las voy a poder decir aquí, porque, pues, está dedicado a otra acción este video, ¿vale? Entonces, igual, ponemos por acá. Tenemos este ato, tenemos este atomizador, es un cloncito de déjà vu, está muy padre. También ya por ahí voy a subir un video de mini unboxing, de cómo está mejor. Sí lo pude abrir rápido porque lo tengo abierto. Este pot está muy chulo también. Recargable, es una gran ventaja, recargable. Vamos a ir poniéndolos por acá, porque no nos acorda. No hay. Y, ¿qué más tenemos por acá? ¡Ah! Este, este está interesante que quiero que vean también. Igual, de la misma forma, veo un pequeño mini unboxing. Es un... Ah, no, como lo, como lo, como dice aquí en etiqueta. Es un squank, pero es impreso en 3D. Ese es lo que está interesante, es lo que se hizo bastante interesante de esta chulada. Está muy metal, está muy efectivo. A mí me gustó mucho. O sea, todos tienen muy buena calidad. Igual ahí va a haber este mini unboxing en este... En la página, en el canal de YouTube. Está muy interesante. Trae a Predator. Y aquí veis que ha traído grabado a Predator. Pero lo que más me llamó la atención es que está impreso en... En la impresora 3D. Pues ahí también igual, para que vean el mini unboxing. En la página de Vaperscoacalco. O en el canal de YouTube. ¿Vale? Pero vámonos al que me están preguntando y preguntando. Y es el que... Ah, ¿cómo andaba? Yo digo, y este, y el otro. Y así que, ¿saben qué? Aguántenme, déjenme hacer un video. Porque, este... Pues está largo. Tratar de explicar todo ese tema. Todo este tema. Y así, por mensaje, está muy complicado, ¿no? Entonces, este es el... Este es el que como han preguntado. ¿Por qué? Y es que es una de esas curiosidades que luego llego a traer. Ya ven, por ejemplo, los que siguen el canal. ¿Vieron la espada láser del bus que traje de Star Wars? Estaba muy padre. Entonces, es de esas pequeñas curiosidades que he traído. No hay que preguntar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, lo sacamos, ¿no? Entonces, este, bueno. Lo abrimos. Y lo que tenemos aquí de entrada. Lo principal que tenemos. Es esta cajita. Esta cajita. Tiene aquí unos compartimentos. ¿Se alcanzan a ver? Hay poquita luz, pero sí se alcanzan a ver. Y si se dan cuenta. Este de aquí tiene dos puntitos ahí abajo. Bueno, ahorita vemos qué onda con esta cajita. Seguimos abriendo. Traemos un instructivo. Que viene en chino, pero no importa. Porque ahorita se los voy a platicar yo. Viene el instructivo. Pero no se preocupen. Ahorita se los explico yo. Trae su cable para cargar. Es un cable USB. ¿Sale? Está, este, viene esta cajita. Aquí dentro de esta cajita viene la pila, la batería, la que vamos a utilizar. Y acá tenemos una cajita con los cartuchos. O pods, que es como lo conocemos. Así viene el kit. El kit viene con cuatro pods, con cuatro cartuchos. Entonces, ¿cómo se utiliza? Está súper sencillo. Esto es lo más sencillo que te puedas imaginar. Pues yo aquí ya tengo abierto uno. Sacamos la batería. Sacamos la batería. Esta es la batería. De hecho, la batería en la punta tiene un LED que se prende. Cuando tú le jalas, se va a prender este LED que nos indica cuando estamos vapeando, cuando estamos jalando. Entonces, sacamos el pod. El pod trae dos protectores para la... Nada más para que ahí tiene. Quitamos los dos tapones y este nada más se une así. Lo unimos así. Y ya está listo. Esto es un pod. Entonces, esto lo que se trata es de emular un cigarro. Yo de aquí le puedo jalar y lo puedo utilizar. ¿Sale? Y cuando nosotros le jalemos, obviamente, el LED se prende en candela y nos avisa que estamos ocupando. La idea de esto es para las personas que fumaban mucho, que les cueste menos trabajo la transición. Que encuentren algo, obviamente, mucho más cómodo para ellos. Y la ventaja que tienes es que lo puedes transportar en esta cajita. En esta cajita, tú lo que haces es que guardas en el cuarto compartimiento, que es el que habíamos dicho que tenían los pines. Entonces, ahí ponemos nuestra pila. Ahí ponemos nuestra pila, nada más la metemos hasta abajo y ya. Ahí lo que va a hacer es que cuando yo... Esta cajita, aquí abajo tiene el cargador, tiene la entrada para el cargador. Yo lo conecto con el cuadrito, con la laptop, con el DVD y ya se empieza a cargar. Pero la ventaja que tenemos es que la cajita también me sirve para transportar mis pods. Yo aquí puedo guardar mis pods y obviamente tiene cuatro compartimentos que corresponden a los cuatro pods que yo tengo que trae el kit. Entonces, yo puedo cargar aquí mis pods, cargo mi pila y lo transporto con toda la facilidad. Aquí tiene un pequeño display analógico que me va a indicar cuando la carga está al 100%, al 90%, al 30%, al 70%. Entonces, aquí sale 100% de carga. Ah, perfecto, ya lo puedo utilizar. 90% lo que tenga ya de carga, ¿no? Y cuando lo voy a utilizar, abro mi cajita, saco mi pila, saco mi pod. Lo armamos. Y ya lo puedo utilizar. Estos pods ya vienen precargados. Ya traen el líquido y lo traen con nicotina, obviamente, para que lo puedas utilizar. Pero la gran ventaja es que cuando yo me acabe el líquido que tiene estos pods, yo lo puedo recargar. No necesito tirarlo, le puedo sacar todavía más provecho. Me va a servir sirviendo. Cuando el pod ya no sirva porque la resistencia se acabó, acuérdense que el LED empieza a hacer así. Y eso me indica que el pod ya no sirve, la resistencia ya no sirve. Pero mientras yo lo haga, si yo ya me acabé el líquido, oye, ¿qué crees? Que ya no tiene líquido, pero lo puedo seguir utilizando. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, al pod, con un palillo, aquí tengo ya el palillo preparado. Con un palillo, lo único que tengo que hacer es lo meto aquí y jalo el tapón. Y ahí adentro, no sé si se alcanza a ver, está la resistencia. De hecho, se ve mojada. No sé si se alcanza a ver, ahí está mojada. O cuando ya se seca, con mi líquido o con sales de nicotina, yo lo puedo volver a mojar. Lo puedo volver a rellenar y puedo volver a utilizar mi pot. Esa es una de las ventajas y de las virtudes que tiene este tipo. Se me hace muy práctico. Se me hace excelente para las personas que están, que les ha costado trabajo dejar de fumar. ¿Por qué? Porque este, pues este, no es difícil, no es fácil. Es difícil. Bueno, y esta es la presentación. Y entonces, y obviamente los pots. Me han preguntado, oye, moj, ¿va a haber los pots? Sí, sí los vamos a tener aquí. Me aprecio acá algo para que las personas que lo adquieran y necesiten comprar los pots, los van a poder comprar. Bueno, entonces, este, pues esa es la presentación de este equipo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Habían estado preguntando mucho por este equipo. Este equipo fue el que más preguntaron los equipos. Los demás nada más fue presentación para platicarles que era la que tenía. Pero, este, pues ahí está. Este es el que más habían preguntado. Está mono, está curioso. Y pues lo tenemos disponible aquí en Bappers, Cuacalco. Bueno, les agradezco mucho que hayan visto el video. Espero que les haya aclarado las preguntas. Y espero que les guste, ¿no? Bueno, les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Cuacalco. Y los sábados en el Metro Insurgente Sur, Metro Bus, Pelix Cuevas, a un lado del Parque Unido. Bueno, eso es todo. Compártanlo, por favor, para las personas que haya preguntado y no les haya contestado. De todos modos, a todos los que me llegaron a preguntar, les dije en las redes sociales que iba a hacer este video, este pequeño unboxing, para que lo pudieran ver. Bueno, nos vemos. Bye.